empieza a contarlo van a ir bajando del carro uno a uno y me lo va a ir colocando allá lo haitiano no ese dos sino dos pongamelo allá todo por esa puerta contando duro y el niño 7 aguanta te saca besos venga por aquí hay que ir a si vamos a abrir el baúl ahora trae la llave vamos a abrir el baúl cuando viene se están aficiando entre baúl si se ahogan no hay problema de nosotros bueno aquí se puede ver aquí se puede ver y se puede presenciar en el baúl de este carro adentro cuánto hay cuéntame lo que hay allá aquí se pueden ver que hay cuatro nacionales haitianos en el baúl de este carro este carro fue apresado mediante persecución por miembro del ejército en el tramo carretero jicomena barrete 12 y 4 16 bien y y y y y y y y y